Música Soy Wilmer Ramírez, arquitecto de profesión. Soy el director de la Escuela de Profesión de Arquitectura, la cual desempeño desde el 2010. Soy arquitecto con una trayectoria de más de 45 años. Soy docente de la Escuela de Arquitectura y de la Escuela de Ingeniería Civil hace aproximadamente 12 años. Música Una cosa que me apasiona mucho es que podamos dictar clases a nivel nacional. Es una ventaja que, de repente en Lima no se ve mucho, pero en provincias nuestros alumnos son la primera promoción de familias que tienen un representante que ingresa a la universidad y que toda la familia apunta a ese pariente para que sea profesional. Porque saben que al final él va a jalar a toda la familia para que la familia crezca. Tienen claro que la educación, el conocimiento, los va a sacar adelante. Entonces apuestan por una persona. Y eso me encanta la universidad, que da esa posibilidad de que más gente en Perú pueda tener conocimientos. Por lo tanto, podemos investigar. Nuestra meta en arquitectura, por ejemplo, es lograr así investigaciones sobre el mismo tema, digamos vivienda social, pero aplicadas a las diferentes condiciones climáticas y constructivas de nuestro país. Eso se puede lograr en ganas peruanas, no en otra universidad. Creí que podía yo aportar con mis conocimientos a esta escuela, y que además ofrecía esta especialidad que es la arquitectura en muchas partes de Perú. Y esto nunca se había dado. Era muy puntual. La arquitectura solamente se daba en Lima, hasta pocos años. Y sin embargo, esa oferta que presentó la universidad a las peruanas era novedosa en ese sentido. Lo más importante es que ellos entiendan que el mundo es tan competitivo que no pueden conformarse con ser arquitectos. Ellos tienen que luchar a ser la excelencia como arquitectos. Con respecto a los alumnos, siempre se entiende que la formación debe tender a eso, que los alumnos tengan mucha proactividad, que entiendan que su formación tiene mucho que ver con el resolver problemas, no seguir modelos, sino crear su propia manera de hacer arquitectura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!